Ya se va a caer, ya se va a caer, ya se va a caer, ¿por qué? No se agarra bien. Ya se agarra bien, pero ya se va mucho para un lado, ya se va a caer. Este grandota. ¿No han visto unas que agarramos a pies? ¿Cuántos días? De 12 pies. ¿14? 12. 12. Mola, gruesa. Mola, gruesa. Mola, gruesa. Mola, gruesa. Mola, gruesa.